¿A dónde te vas? Con unos amigos ¿Ya pediste permiso a tu papá, hija? ¿Cuál papá? Nadie se queda embarazada a la primera Mi hijo me necesita mucho más Son amigos del barrio, ¿sí? Ella necesita es a su madre ¿Papá? ¿Qué? La culpa es de sus padres que no le enseñaron a comportarse como se debe ¿Y yo qué hice? Me dijiste que la primera no se embarazaba Lo siento, no me lo ¿Qué, no pudiste dormir anoche? Ay, mis padres casi me descubren ¿Qué se sacó el premio gordo? ¿Ah, sí? Falta policía, no se mueva Toda la culpa la tiene su padre ¿Por qué nadie nos dice lo difícil que es una embaraza? Porque piensan que a sus hijos no les va a pasar Mis papás mal putas No me entendimos ni como esposo, ni como padre, ni como nada ¿Qué es esto? ¿O que mi familia se ha destruido? ¿Qué vamos a hacer, Marco? ¿Qué vamos a hacer, Marco? ¿Qué vamos a hacer, Marco? ¿Qué vamos a hacer, Marco?